Música Bueno, me parece un proyecto muy bueno porque va a beneficiar a muchas personas aquí en el barrio que no tienen donde vivir y en realidad me parece algo bueno que está haciendo el presidente Varela con estos proyectos Música Bueno, en la actualidad tenemos un avance general de un 42% en el cual ya están hechos estructuralmente dos edificios que constan de 60 apartamentos estamos empezando con la segunda etapa de la estructura que son los otros dos edificios que corresponden a 70 apartamentos tenemos estipulados en terminar la estructura para febrero-marzo Música Música